Dos sentenciados por el delito de homicidio al dirigente de la Coparmex en Parral, Chihuahua, ambos a 25 años. Se trata de Héctor Iván N. y César Ulises N. Su delito fue, como mencioné, el secuestro en contra de Uriel Loya Leister, dirigente de la Coparmex en Parral. Los hechos ocurrieron en septiembre del 2018, cuando los sentenciados privaron de la vida a la víctima al exterior de un restaurante en Parral, Chihuahua. Adelante.